El mercado Todo está vacío Y las calles solas están Los trabajos están quietos Terminó el cosechar Los aviones van sin rumbo Y no hay nadie en el control Todo queda suspendido A la entrada del gran rey El rey ya viene Ya se escuchan las trompetas Y su rostro veo ya El rey ya viene El rey ya viene Lo que a Dios Que viene por mí El martillo del carpintero En el suelo se quedó Y la esposa En la casa Sus quehaceres ya dejó Ropas blancas Están hechas Para los que salvan son Y a reclamar Y a reclamar El alma eterna El rey ya viene 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 Oh por la Dios Oh por la Dios El rey ya viene 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 Gracias.